Hoy os voy a enseñar a hacer gomasio. El gomasio es un condimento que está pensado para salar. Y está hecho con sésamo y sal, simplemente. Me parece que el sésamo en algunos sitios lo llamáis sajonjolí. Y dos ventajas con esto. Por un lado, que reduce el consumo de sal, porque se puede utilizar como si fuera sal. Es decir, lo podemos poner en las ensaladas o bien una vez hecho el arroz, nosotros hacemos por ejemplo arroz blanco integral. Le ponemos un poco de gomasio encima con un poco de aceite de oliva, que queda muy bueno también. Entonces, es un sustituto de la sal, por tanto, y al estar mezclado con el sésamo, pues no aporta tanta sal y reduciríamos la sal en nuestra dieta, por un lado. Y por otro, es una fuente importantísima de calcio. Por otro lado, aporta más calcio incluso que la leche. Y hablando de leche, de vaca, aprovecho la ocasión para comentaros una cosa. Es que la leche de vaca, sí que es verdad que nos puede aportar calcio, porque la leche lleva calcio. Pero tiene una peculiaridad, que es que acidifica la sangre, es decir, la vuelve ácida. ¿Qué pasa? Que no es el estado natural de la sangre. La sangre, para que esté bien y estemos libres de enfermedades, tiene que ser ligeramente alcalina. Para volver a su estado natural de alcalinidad, la sangre necesita calcio. Y adivinad, ¿de dónde coge ese calcio? Pues sí, lo coge de los huesos. Es decir, nos tomamos la leche, que nos aporta calcio, y después, para que nuestra sangre se vuelva a poner en su estado natural, coge calcio de los huesos. Es decir, tendría que ser un pez que se vuelve a la cola. Así que yo, sinceramente, os recomiendo que si os gusta la leche, la toméis con muchísima moderación. Que optéis por alimentos ricos en calcio, como por ejemplo, os comento, el sésamo. Sería el sésamo, en este formato, por ejemplo, tomado como gomasio, o si no, puesto en la ensalada. Sobre todo lo interesante es morder la semilla, porque si no, no obtenemos los nutrientes necesarios de las semillas, tal como entran salen, si no las partimos. Y otra fuente de calcio muy interesante es el perejil. Y la cantidad es sustancial, la cantidad que tiene de calcio. Así que os recomiendo, por ejemplo, estos dos tipos de ingredientes, para obtener un aporte de calcio óptimo, o personas que, por lo que sea, necesitan aportar más cantidad de calcio a su dieta, estas dos opciones serían fantásticas. Y podríamos descartar la leche de vaca. Sin más dilaciones, si creéis ver cómo se hace el comasio, quedaros a ver la receta. Nos vemos. Lo primero que vamos a hacer es, con el fuego bastante alto, vamos a tostar el sésamo. Y he puesto una taza. Para realizar esta receta será suficiente. Si tenemos intención de hacer más, lo que podemos hacer es aprovechar y tostar un par de tazas. Y así ya las tendríamos para otras veces. Yo recomiendo hacer el comasio siempre, cada vez. Es decir, no hacer mucho ir consumiendo, porque las semillas tienen aceite. Y se podrían ranfear, se podrían estropear. Es más sano. Cuanto más recién hecho está, mejor. ¿Oís? El sonido, el tostado y el olor es... Tenemos que irlo moviendo constantemente para que no se queme. Vale, lo vamos a tostar hasta que cambie el color. Vale, esto ya está. Ahora lo vamos a dejar reposar para que se enfríe. Os presento al suribashi. Fijaros, es un bol. Que lo que tiene por aquí dentro son estas rayitas. Que son rasposas o algo así. Esto tiene un origen japonés. Y sirve para hacer comasio. Entiendo que no todos vamos a tener este bol en casa. Entonces yo os enseñaré una alternativa a hacerlo. Sería un poquito más... Menos tradicional, un poco más brutilla, digamos. Porque lo que vamos a hacer es hacerlo con una picadora. Pero este sería el instrumento original para hacer comasio. Este es el bol. Sería un tipo de mortero. Y va con este palo. Vale. Poníamos aquí los ingredientes. Simplemente lo iríamos moliendo. De esta forma. Dando vueltas, vueltas, vueltas. Hasta que quedara triturado. Con esto, puedes tardar unos 10 minutillos en tener hecho el comasio. Y en cambio, el sistema que os voy a enseñar yo, nada. En 3 segundos. El sésamo está completamente frío. Eso es muy importante. Porque si no, se nos haría una pasta. A la hora de picarlo, que es lo que vamos a hacer. Y ahora lo principal de esto son las medidas. Vamos a poner 10 cucharadas. Son cucharaditas. Bien llenas. 10 cucharadas. Y media de sal. La idea del comasio es que nos quede un 80% de la semilla triturada. Y el otro 20% nos quede entera. Entonces tenemos que ir picando hasta que veamos más o menos esa proporción. Que ahora os la enseñaré cuál es. Vamos a cerrar esto. Y a triturarlo. Vamos a ver. Todavía creo que lo voy a triturar un poquito más. Porque hay semillas, demasiadas semillas enteras. Pero un poquito sobran. Listo. Esta es. Así es como os tiene que quedar. Que hay alguna semilla entera. Y lo demás está triturado. Y ahora pues nada. Lo voy a poner en un botecito. Y esto es. Espero que os haya gustado mucho esta receta. Que la hagáis. Y ya veréis que tiene un sabor muy peculiar. Y muy bueno. Y ya veréis. 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 Gracias por ver el video.